Para mucha gente el dinero es lo más importante en la vida y pues creen que con el dinero se puede hacer muchas cosas y puede hacer todo. En ciertas partes es verdad, pero la vida como estamos propensos a muchas cosas, nos damos cuenta que lo más importante de la vida es el conocimiento. Porque si uno tiene conocimiento como artista o tiene su vocación de hacer sus cosas, pues simplemente la vida es más agradable. ¿Por qué? Porque uno está propeso a avalancha, está propeso a muchas dificultades en la vida que toca desplazarse y todo por el estilo, por problemas o algo por el estilo. Pues ahí donde se da cuenta que si uno se da a otra parte, pues a veces el dinero no sirve de mucho. Porque pues a veces si es una avalancha, pues le lleva todo lo conseguido y pues volver a empezar de cero, pues es difícil. Entonces ahí donde está el conocimiento. El conocimiento es una de las mejores cosas, la de las mejores herramientas que tiene uno en la vida. ¿Por qué? Porque pues si usted pinta o si usted es tocante o algo por el estilo, pues simplemente llega a cualquier parte y se programa y tiene sus ganancias y se puede ganar la vida más fácilmente. Y hacer sus cosas como mejor, ¿no? Porque pues empezar desde cero es muy difícil, ¿no? Pero eso hace que el conocimiento la lleve a la persona a tener esos momentos agradables, ¿no? Pues hay otros que pues estudian y pues eso es como un poquito más difícil, ¿no? Porque pues empezar desde cero teniendo un trabajo y volver a meter hojas de vida, pues mucha gente pues dura meses, años y pues... Metiendo hojas de vida y no tiene nada, ¿no? No tiene ningún trabajo, ¿no? Entonces pues el dinero es importante, pero el conocimiento también es muy agradable y es lo mejor que le puede pasar a uno, pues... En la vida, ¿no? Los conocimientos, porque el conocimiento usted puede defender en cualquier parte del mundo y... Y pues hacer su vida más independizada, ¿no? Pues por ahí me han dicho que por lo menos si usted mete dinero en un banco, pues... Esto resulta que ese banco si se lo lleva a una avalancha, pues... Ahí donde se perdió, esa platica se perdió, dicen por ahí, ¿no? Porque pues resulta que... Que donde uno abre la cuenta, pues si la cuenta era ya una avalancha, pues... Ahí esa plata se pierde, ¿no? Luego me han dicho por ahí, si alguien sabe de esto, pues... Bueno, que me informe, ¿no? Y nos hagan conocer a todas las redes sociales que... Que vemos este video, ¿no? Entonces pues... No le olviden, ¿no? Hacer su sueño realidad para que el mundo sea mejor y pues... Cuando uno hace los sueños realidad, pues... No importa cuántas veces caiga, ¿no? Porque uno vuelve y se levanta y vuelve y progresa y vuelve... Y ya sabe cómo es la manera de empezar y... Y hacer sus cosas... Sus cosas de nuevo, ¿no? Entonces... Cambiarse a personas que no tienen sueños, pues... Para levantarse de cero es difícil. Entonces pues... Tengamos conciencia y tengamos... Tengamos ese conocimiento y aprendamos, ¿no? No importa de quién se aprende, sino que aprendamos que... Cualquier aprendizaje en cualquier momento, pues... Eso es lo que nos va a hacer bien en la vida. Porque aprender no es... No es una pérdida de tiempo. Es un... Es una fortuna para nuestro... Nuestra manera de vivir, ¿no? De aquí a mañana cualquier cosa nos sirve... Y gracias al conocimiento, ¿no? El dinero como... Como viene se va y como... Como uno gana de pierde también. Entonces pues... También el conocimiento siempre está ahí... Y siempre estamos... Eh... A un paso adelante, como digo, ¿no? Esto... Para... Para comenzar de nuevo... O estar... Al día, ¿no? Entonces pues a mi manera de pensar... Tal vez estoy equivocado, ¿no? Bueno... Bueno... ¡Gracias!